¡Aprende de todos, pero jamás, jamás te compares con nadie! ¡Corporación Jasti! ¡Yo soy Clavis del Perú y los conquistadores de Juanca! ¡Siempre, siempre conquistando tu corazón con alma, corazón y vida para todo el Perú y toda Sudamérica! ¡Yo quiero que canten todos fuerte con el corazón en la mano estas canciones, versos dedicados al amor y con estudios! ¡Necercichas! ¡Gladis! ¡Gladis del Perú! Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos amarnos. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. ¡Ahora! Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos nuestro amor. Se acabó a través del tiempo, ya no siente ese fuego, fuego de amor, que con sus llamas quemaba. Todo se echó costumbre, ya nuestro amor, se acabó a través del tiempo, ya no siente ese fuego, fuego de amor, que con sus llamas quemaba. ¡Hurria! 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 Esa vueltecita, para ti, mi tunatera, porque la decepción no mata, pero te enseña a ser fuerte en la vida. ¡Hurria! Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, suavecito, ay qué rico, suavecito, ay qué rico. La cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, muévelo, 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 muévelo. ¡Ay qué rico se siente! ¡Ay! Cuando tú te fuiste, me prometiste, que volverías algún día por mi amor. Ya pasaron días, meses y años, hasta ahora no llego a saber de ti. Seguramente te enamoraste, por eso de mí te olvidaste, en qué brazos andaras ahora, pero yo sigo esperando por ti. Seguramente te enamoraste, por eso de mí te olvidaste, en qué brazos andaras ahora, pero yo sigo esperando por ti. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma. Es el estilo incomparable. Te lo dice en Perú y los conquistadores Cuenca. Se siente, se siente, se siente Se goza, se goza, se goza Es mejor corazoncita que lo olvides Ella no te quiere y tienes que hacértelo Déjate, lastímate y hacerte daño Y no debes seguir muriendo por él Es mejor corazoncita que lo olvides Ella no te quiere y tienes que hacértelo Déjate, lastímate y hacerte daño Y no debes seguir muriendo por él Así mi amor, así, así Eso sí, eso sí, eso sí Para mis amigos del centro del Perú ¡Riva! Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Meneíto, 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 Meneíto Meneíto, 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 Meneíto Esto es para ti, corazoncito Siéntelo, báínalo, gózalo ya ¿Qué es lo que pasa papá? ¿Por qué dejaste a mi padre? ¿Qué es lo que pasa papá? ¿Por qué dejaste a tu hijo? ¿Qué es lo que pasa papá? ¿Por qué dejaste a mi padre? ¿Qué es lo que pasa papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? Tú no sabes papá, cuando, cuando yo lloré ¿Por qué no estabas a mi lado? Tú no tienes papá, cuando, cuando yo sufrí ¿Por qué no estabas a mi lado? Tú no sabes papá, cuando, cuando yo lloré ¿Por qué no estabas a mi lado? Tú no tienes papá, cuando, cuando yo sufrí ¿Por qué no estabas a mi lado? Esto es para todos los padres Que dejan abandonados a sus hijos ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Y el saludo muy cordial para la familia nina ¡Por Bolivia! Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza ¡Ramys del Perú! Del papito lindo tú, que estás solito Unida a todo tu pasado Mi madre es tan buena, mi madre te perdona Que Dios perdone tu pecado Del papito lindo tú, que estás solito Unida a todo tu pasado Mi madre es tan buena, mi madre te perdona Que Dios perdona tu pecado Con el cariño de siempre Para la madrecita Catalina Maquera Ucena Polidad del Perú Y con estudios Necesitza Como se goza Tomaremos, reinaremos Salud Gladys del Perú ¡Salud! ¡Salud!